El siguiente nivel y es presentada por Intel Software y tenemos con nosotros a Albertina Durante. Adelante Albertina. Gracias Pedro. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, como ya Pedro nos presentó, mi nombre es Albertina Durante, soy Software Engineer en Intel, en el Centro de Desarrollo de Argentina, llamado ASDC, Argentina Software Design Center. Y como les decía Pedro, la presentación se trata de cómo podemos llevar la aplicación Android al siguiente nivel. Si pueden contestar en el chat, si escuchan bien o si tienen algún problema con el audio. Bien. Bueno, antes de comenzar con la agenda de la presentación, les quiero mencionar que vamos a estar siguiendo el siguiente hashtag, Intel Android en Twitter, así que por favor sigan en Twitter, ahí vamos a estar posteando links, links de herramientas y cuestiones de la presentación, también dudas, así que recuerden, hashtag Intel Android en Twitter, también vamos a estar ahí además del chat de este webinar. Bien. ¿De qué se trata de la presentación? Lo que vamos a ver en estos 50 minutos es cómo llevar nuestra aplicación Android al siguiente nivel. ¿Qué es el siguiente nivel? El siguiente nivel consiste en aprovechar aún más todos los recursos de hardware del dispositivo, bien, y orientado a la plataforma x86 de Intel. Vamos a ver dos tecnologías, desde cómo podemos llevar nuestra aplicación al siguiente nivel con tecnologías nativas, como si se llama más, qué técnicas de optimización, una introducción breve a lo que es el desarrollo nativo en Android, y después vamos a cambiar de contexto hacia cómo podemos, desde HTML5, tomar ventaja también de la plataforma, ¿sí? Esto es con Intel XTK, que es la herramienta que vamos a presentar. Y una técnica para probar aplicaciones en el cloud, que se llama Cloud Testing, una... Bien, desarrollo nativo en Android. Bien, esto es una breve introducción. Lo que vamos a ver acá es... Vamos a separar un poco las cosas. Cuando uno desarrolla en Android, por lo general lo que está desarrollando es una aplicación Dalvik, una aplicación que está desarrollada con código Java, que utiliza recursos. Estos recursos son los XML, imágenes, assets, y por lo general en un 90% utilizamos el SDK de Android, es decir, todas las APIs que se exponen a través del framework desarrollado en Java de Android. Bien, por lo tanto lo que conseguimos al final es un instalador, un APK, que tiene las clases Java compiladas en un archivo Dalvik, que es el que lee el runtime, en este caso, como ejemplo, Dalvik, de Android. El manifesto, el manifesto, y todos los recursos que ya mencionamos, como layouts, por lo general todo en XML. Y, por ejemplo, assets de audio e imágenes. Luego, si a esta aplicación Dalvik le sumamos código en CSS2MAD, código en ensamblador, librerías dinámicas, ya sea de terceros o que nosotros mismos desarrollamos, lo que logramos es un nuevo tipo de aplicación, que es una aplicación NDK. Esta aplicación extiende sus capacidades y va a utilizar recursos a nivel del sistema operativo y una API nativa expuesta, por supuesto, a través del NDK. Bien, por lo tanto, a nuestro binario, a nuestra aplicación, se le suman unos componentes, que aquí vemos en el gráfico a la derecha, que es, por ejemplo, JNI y el acceso a librerías nativas. Bien, por lo tanto, este tipo de aplicaciones lo que tiene son el tamaño de las funciones nativas y frameworks o librerías de sociedad estáticas o dinámicas. Bien, las librerías de Android, recuerden que hacen una distribución en Linux, son un archivo .so y se distribuyen en Libs, CPU, AVI. Recordemos que una aplicación Android no es 100% nativa, es decir, no es 100% C++ y con el sembrador, sino que nosotros podemos desarrollar una aplicación en C++ completa sin nosotros introducir con el Java, pero utilizando utilidades que ya desarrollaron los desarrolladores del framework. Bien. Dicho de otra manera y otra vista en otro nivel, una aplicación, por lo general, consume las APIs del SDK, siempre a través del framework de Java, y extendemos sus capacidades a través de JNI como punto de acceso a nuestras librerías nativas y acceder a los títulos de NDK. Por lo tanto, estamos permitiendo que código Java en una instancia de la virtual machine pueda acceder a código nativo y ejecutar código nativo, y que nuestro código nativo, nativo nos referimos a ese no más, pueda ejecutar código Java. Bien. ¿Cómo logramos esto? Esto se logra a través de Native Development Key, que es una herramienta y Build Scripts nativos, perdón, Build Scripts que permite implementar, ya sea parte o toda una aplicación, en código nativo, como por ejemplo CS++. ¿Sí? Nos permite compilar códigos CMAS a librerías y poder distribuirlas en nuestra aplicación. Por supuesto que cuando ya incorporamos código nativo en una aplicación Android, tenemos que tener en cuenta las arquitecturas a las cuales le vamos a apuntar. A esto me refiero. ARM es lo que comúnmente nació con Android, y X86 a partir del 2012. Y X86 a partir del 2012. ¿Están ahí? Hola, hola. Bien. Lo que vamos a ver a continuación es usos de Endicay. Bien. Cuando desarrollamos con herramientas nativas y con código nativo, tenemos que tener en cuenta en qué casos de uso se aplica la tecnología. Bien. Y acá como vemos, en la pirámide lo que queremos representar es lo que está en la base, es lo que más se va a utilizar. Por ejemplo, acceder a fichos de hardware, rechazamiento de gráficos, uso intensivo del CPU para juegos y multimedia, incluso de reutilización. Con reutilización hacemos referencia a que estamos trabajando en un proyecto donde tenemos código heredado, código heredado nativo, donde se hacemos más. Necesitamos llevarlo, migrarlo a otra nueva plataforma, por ejemplo, Android para X86. Por lo tanto, Endicay nos permite a nosotros escribir routers y poder comunicar una aplicación que está corriendo, que vamos a tener que desarrollar parte en Java con un código nativo. Bien. Perfumance Tuning, cuando detectamos que en nuestra aplicación podemos optimizar determinadas partes, candidatos de esas partes a optimizar se pueden hacer a través del Endicay y para realidad aumentada. Bien. Pero, esto no es la solución a todo problema que pone en el desarrollo de Android, inclusive en Perfumance, sino que hay que tener cuidado porque al desarrollar con Endicay la Perfumance no siempre está garantizada, ya que requiere todo de un proceso que luego vamos a ver más adelante qué proceso tenemos que aplicar para determinar si hay un determinado hotspot. Y debido a que ya estamos utilizando tecnologías nativas, lenguaje de formación nativos, un nuevo stack, entonces el debugging se complica, aumenta la complejidad y sobre todo aumenta la complejidad entre la interacción de código Java y código CSS++ en Runtime. Bien. Y además se agrega otro nivel más de complejidad y, por qué no, fragmentación, que es justamente estamos rompiendo el esquema de cross-platform y no me voy a preocupar por la plataforma ni la arquitectura ni nada de hardware para la mano Java. Ahora agregamos Endicay y tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones, que es la arquitectura en la cual va a correr mi aplicación. Entonces, una vez que desarrollamos con Endicay, lo que tenemos que hacer es, por general, dar soporte a múltiples arquitecturas, ya que queremos llegar a la mayor cantidad de clientes y usuarios posibles, por lo tanto, no me voy a quedar con una sola tecnología, voy a apuntar a todas las tecnologías que puedan. Por ejemplo, los pasos a seguir son los siguientes. Voy a desarrollar mi código CSS++ o voy a utilizar en librerías de terceros, voy a crear los makefiles, voy a correr el script de building Endicay build que va a ejecutar por detrás makefiles y además va a utilizar make y GCC como compilador o inter-signos más compiler. A través de Endicay build vamos a pasar los flags de compilación que vamos a ver más adelante y con J vamos a desarrollar nuestra capa de JNI que es un middleware que nos va a hacer de glue code para poder comunicar si hacemos más en Java bidireccionalmente y otra tool de debugging se presenta como GDB. Bien, por lo tanto, ¿cómo hacemos para dar su aporte a múltiples arquitecturas? Si tenemos un proyecto existente, si tenemos un proyecto existente de Android en Endicay y solamente es compatible para ARM, para hacerlo compatible para x86 tenemos que agregar la opción de ABI x86 y recompilar nuevamente y generar el APK. Bien, como vieron ahí, tenemos un componente que es Java Native Interface. Java Native Interface es un framework que permite tanto a código Java como a C++ que se encuentran corriendo en una instancia de virtual machine poder llamar código C++ y Java viceversa. Bien, prácticamente JNI tiene dos estructuras de datos que son claves. son JRABRA-VM y JNI-M. Java-VM permite acceder, digamos, si tenemos una instancia, un puntero de Java-VM por proceso ya que se hace referencia al punto de entrada de la virtual machine la cual está corriendo la aplicación. Y en Android recuerden que solamente se obtiene una VM por proceso o sea, una instancia de Dalvik por proceso y podemos asociar el proceso a una aplicación. Y JNI-M que no se comparte entre tres y es único entre funciones. Con respecto a la gestión de memoria, esto es algo que hay que tener en cuenta ya que como libero per Java uno no se preocupa por liberar memoria ya que lo hace el database collector. En el caso de JNI también lo hace, pero lo hace JDM, ya virtual machine libera los objetos Java. Pero hay una restricción que es a medida que el código está ejecutando una función estamos en el contexto de una función tenemos que tener en cuenta que hay una restricción y es que tenemos solamente un slot para 16 referencias locales. Por lo tanto, si queremos, si estamos por ejemplo iterando un ciclo code y definimos variables en lugar de liberarlas cuando lo estamos utilizando vamos a poder, vamos a tener problemas. Bien, por lo tanto tenemos que liberar esas referencias. Es la única tarea manual que nos queda del lado de JNI. Por ejemplo, JNI también define sus tipos de datos ya que además es un framework que es un lenguaje de programación orientado a esta comunicación entre Java y Cs y más. Bueno, acá tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, Boolean en Java se mapean al tipo de datos jboolean de JNI. Algo que en JNI tenemos que tener en cuenta es cómo declarar la signature de la función. Sí, acá tenemos un ejemplo. Double es el tipo de retorno, myFunction es el nombre de la función y los argumentos. Al declarar la signature en JNI tenemos que definir primero entre paréntesis los tipos de argumentos y luego el tipo de retorno. Ahora, ¿cómo declaramos en Java una función nativa? Siempre tenemos que utilizar el keyword native en una función, por lo tanto le estamos indicando al compilador que esa función no se va a implementar en este archivo sino que se va a implementar en código nativo y tenemos que cargar esa librería una vez que es compilada y generada con System Load Library. Java y código nativo Tenemos dos opciones utilizando la herramienta Java o utilizando el callback JNI Onload. Ahora vamos a ver ambos son dos opciones Entonces, con Java lo que tenemos que utilizar es primero tener la clase ya compilada tenemos que tener el punto class generado y luego corremos el siguiente comando Java class.bin que acá lo pueden ver a su izquierda y nos genera los giros necesarios de acuerdo a los métodos que declaramos con el keyword native. Bien, como ven aquí. Este círculo es autogenerado y no se tiene que modificar ya que a medida que corramos este herramienta va a pisar el archivo y luego tenemos que implementar ese header en un archivo de código fuente. La otra opción y la recomendada es utilizar un callback de JNI Este callback se ejecuta cuando el class loader instancia las clases por lo tanto sabemos que esto ocurre en un punto determinado y de única vez entonces es un punto seguro para la inicialización de las funciones JNI y mapeo de funciones JNI con funciones de Java que por ejemplo acá tenemos en JNI Onload no se preocupen si no ven muy bien o todavía no entienden esta presentación está subida en Intel Developer Zone más completa con más información y más código para que puedan ver y puedan tener el ejemplo. Bien, el método que se recomienda es utilizar el callback JNI Onload ya que nos permite tener de forma centralizada todo el mapeo y nosotros administrarlo de acuerdo a cambios que haya en nuestra API y tenemos mayor control a medida que agregamos o removemos funcionalidad Un ejemplo de un Hola Mundo en Endicade como para cerrar la idea creamos un proyecto bueno en este caso un proyecto de Eclipse en el cual agregamos capacidades nativas esta capacidad nativa empieza con el punto de entrada que es JNI aquí tenemos una carpeta donde tenemos dos archivos android.mk y application.mk esos son dos makefiles y tenemos un header ese header se genera luego de con la opción número 1 que es utilizando la publicidad Java y tenemos nativemessage que es el código fuente nativo el cual implementa ese header bien luego tenemos la clase de nuestra Java nativemessage que declara la función getmessage que va a ser nativa por lo tanto se va a declarar el código si hacemos más se va a definir cuando se hacemos más bueno acá esto excluye celulares que no sean procesados de Intel no, esto es algo común a ambos esto es la clave para poder lograr desarrollar en Android con código nativo es independiente de la plataforma lo que depende de la plataforma es el proceso de compilación el compilador que utilicemos y las APIs las cuales accedemos luego en el caso bueno tenemos que cargar las librerías con nativemessage y para utilizarla simplemente en este caso vamos a loguear el mensaje en este textview hacemos message getmessage bien este es el header que generamos con Java y el cual implementamos en tu código fuente y esto es muy importante que es la definición de los makefiles acá vamos a indicar en local path que el directorio en el cual va a buscar todos los archivos que mencionemos es el directorio actual del proyecto perdón está ubicado el makefile el módulo que vamos a generar nativo en nuestra librería se va a llamar nativemessages esto es cuando se compila y se genera la librería como verán aquí a la derecha abajo se agrega el perfil con lib y la extensión es puntuación el código fuente a compilar es nativemessage.c y en application makefile definimos el target adi este es a que dispositivos a que arquitecturas de procesador vamos a apuntar y nuestro código tiene que salir compilado para esos procesadores en este caso vamos a incluir tres arm.avi son versiones más fijas de arm versiones más resistentes y el output del proceso de compilación es se ubica en la carpeta en libs y hay una carpeta para cada archivo binario para cada librería bien esto no es para archivo esto es solo para android digamos el proceso que estamos mostrando si tengo código cc++ que utilice en alguna aplicación android parte de eso si es reutilizable bien y esto es modo de información la forma en que aplicaciones nativas corren en dispositivos de intel dispositivos de intel con android es gracias a intel binary translator intel binary translator es una librería que se ubica e interactúa con dalvik y lo que hace es en runtime traducir código que fue compilado para arm a código nativo en x86 en runtime bien por lo tanto aplicaciones desarrolladas en java se van a ejecutar por dalvik y aplicaciones nativas es decir java que acceden a código cc++ que fue compilado para arm utilicen binary translator y esto es transparente para el usuario incluso transparente para el developer y con una plataforma aceptable pero por supuesto para aprovechar aún más es necesario recompilar y es recomendable este modo de información es una categoría de tipos de aplicaciones que podemos encontrar y que podemos desarrollar son dalvik ndk ndk arm y ndk con liderías dalvik es de aplicación java o html5 no se existe nada más que correr una herramienta de detección de profiling para saber si podemos utilizar algo más y ahí transformar en una ndk app hacia un coordonativo aplicación ndk es aquella que está desarrollada con cc++ que no es específico en ninguna plataforma y ndk arm que por ejemplo accede a features de procesador arm como ejecución de instrucciones simd con neon y en este caso de reescribir código x86 utilizar utilidades que mapean funciones de neon e intel sce y con liderías si utilizamos liderías si el video es open source y no tiene soporte tenemos que recompilar y en el caso de que sea privativa necesitamos migrar a una lidería y los procesos el proceso consiste en actualizar el que es un file arm con transparencia con referencia que el usuario no es notificado ni el usuario no es necesario que sepa el proceso que sucede por debajo es decir estamos utilizando el video de translator o no el usuario simplemente ejecuta una aplicación y la aplicación funciona aceptablemente es aceptable y no sabe por qué es aceptable o podría mejorar bien o puede ser problema de la aplicación o problema de la traducción pero el usuario no sabe que tiene video in translator y no sabe en qué punto está funcionando video in translator luego tenemos que optimizar compilar testeamos y empaquetamos y todo este proceso lo vamos a ver a lo largo de la presentación antes vamos a hacer un stop y vamos a ver un poco de game engines y frameworks para desarrollar con x86 algunos open source como Cocos B tienen compatibilidad para x86 por lo tanto un buen candidato si queremos hacer un juego en sur 100D por ejemplo IPGDX una de las librerías también tenemos perdón no utilizados tiene soporte ya nativo para x86 y Project Anarchy que es un engine para juegos mobile cross platform tanto para Android como Android x86 y IOS Inclusion Engine la tool de Animation Studio es compatibilidad para x86 y lo interesante es que tiene una arquitectura basada en sistemas más que se extiende a través de plugins por lo tanto es una funcionalidad que nosotros nos hace falta la podemos desarrollar y hacemos crecer una noticia para que ellos que desarrollen juegos con Unity es que Internet y Unity están trabajando juntos para desarrollar un engine que esté optimizado para x86 por lo tanto vamos a tener las futuras versiones de Unity soporte nativo en Android para Intel Architecture vamos a poder acceder a features únicas de gráficos de Intel y vamos a acceder a instrucciones de CPU x86 por lo tanto vamos a poder tomar la ventaja del procesador y mejorar aún más nuestros juegos en términos de parro lo mismo para Adobe como framework de desarrollo también a partir del release ER14 ahí ya tenemos soporte para x86 por supuesto para más información sobre Unity pudiera Intel Developer Zone ahí tienen más información y pueden seguir cómo va este proceso de desarrollo de este engine otros cremos orientados ya a por ejemplo a HTML5 tenemos como Accelerator y Apache Cordover ambos también tienen soporte para x86 y Apache Cordover vamos a estar hablando más adelante junto con el xDETAIL aplicaciones híbridas Apache Cordover funciona como punto de entrada y bridge para acceder a través de javascript y de browser en la instancia de WebView en realidad a funciones y features de dispositivos nativas bien también tiene arquitectura basado en play-ins por lo tanto podemos extenderlo y agregar otros play-ins que pueden ser de Apache Cordover ahora bien una vez que estamos desarrollando código nativo es necesario tener en cuenta buenas prácticas una de ellas es por ejemplo la alineación de memoria tenemos el siguiente extract donde declaramos tres variables dos enteros y un long los enteros ocupan cuatro bytes y un long ocho bytes por lo tanto el layout de memoria es como si se encuentra la figura abajo para ARM y para x86 ARM duplica al mayor valor en este caso ocho bytes forzando al de cuatro comportarse con uno de ocho solamente ocupa al cuatro por lo tanto si estamos escribiendo en disco en un ARM y luego levantamos en un dispositivo x86 vamos a tener un problema de layout donde van a ser inconsistentes lo que tenemos con lo que se espera por lo tanto una solución es agregar un flag al compilador con nalinew o declarar el attribute alignate para problemas con la alienación de memoria la opción recomendada es agregar un flag al compilador y de ahí ya nos despreocupamos de andar buscando en cada sección de nuestro código a ver si podemos tener problemas de layout el siguiente problema es son vamos a tener en cuenta las instrucciones SIMD SIMD Single Instruction Multiple Data es la técnica que se emplea para lograr paralelismo a nivel de datos es decir ejecutamos una sola instrucción de datos por ejemplo en lugar de recorrer supongamos tenemos un dos arrays de queremos sumarlos en lugar de recorrerlos y generar cuatro operaciones escalares sumando posición y con la posición y del siguiente vector simplemente sumamos los vectores entre sí utilizando SIMD utilizando unos registros especiales del procesador y utilizamos una sola operación empleamos una sola operación esto en AR se traduce a NEON que es la implementación de SIMD y en Intel es SS3 SIMD Streaming SIMD Extension existen varias opciones de acuerdo a la familia de procesadores pero la buena noticia importante es que la mayoría de estas funciones de NEON tienen una equivalencia 1 a 1 con Intel SS3 por lo tanto podemos hacer un mapeo y podemos hacer una traducción bien ahora podemos como developers nosotros hacer lo mismo manualmente tener en cuenta esto o bien podemos utilizar una utilidad su header se más más que tiene mapping de funciones entre NEON y SS3 para los desarrolladores esto está constantemente siendo actualizado y lo pueden descargar en la página de Intel Developer Zoom bien ahora sí vamos a hablar de técnicas de optimización para X86 ¿sí? el tema de optimización y qué técnicas podemos utilizar es algo bastante extenso pero aquí lo importante es dar un overview como para al momento de enfrentarnos a este problema conocer qué herramientas y qué técnicas de alto nivel podemos aplicar ¿sí? básicamente lo que podemos optimizar es la velocidad de ejecución el tamaño de código y el consumo de energía para esta presentación nos vamos a concentrar en la velocidad de ejecución de la aplicación o en lo que se traduce a Pagman ¿sí? a partir de aplicar una técnica de optimización uno puede esperar tres resultados ¿sí? que es eficacia igual valor o algo combinado incluso perdón combinado no sería que se empeoró ¿sí? es decir eficacia es decir que aplicamos modificamos nuestro código o aplicamos nuevas librerías o cambiamos librerías cambiamos framework cambiamos la arquitectura de nuestra aplicación y resulta que en caso eficacia la Pagman realmente sí mejoró podemos hacer el mismo proceso impartir esfuerzo en desarrolladores cambiar mucho nuestro código y al final no mejoramos nada ni tampoco empeoramos nos quedamos conectamos o podemos empeorar ¿bien? entonces para evitar este resultado de invertir mucho esfuerzo y no obtener el resultado que esperamos lo que vamos a hacer es ver qué técnicas podemos implementar no estas no son técnicas sino que son resultados y qué elementos o qué cosas podemos optimizar las técnicas las vamos a ver a continuación y tenemos básicamente tres conjuntos de grandes técnicas aplicadas una es utilizar las optimización por compilación con la cual vamos a utilizar los flags del compilador la siguiente técnica es utilizar tools de desarrollo y tools orientadas a lo que es es el tema de profiling y ayudarnos a nosotros en detectar puntos para detectar puntos en los cuales podemos mejorar nuestra aplicación y la siguiente técnica es manual es decir voy a escribir yo instrucciones SIMB de forma manual y no generarla automáticamente por el compilador la combinación vamos a ver por ejemplo técnicas por compilación optimización por compilación NDK permite modificar el compilador que vamos a utilizar por ejemplo podemos utilizar GCC por default y en el caso de estar compilando para la plataforma X86 podemos utilizar Intel C++ compiler en cual el código que genera resulta con aún mayor optimización que el generado por GCC bajo los mismos parámetros de compilación esto está comprobado que es un 30% más optimizado de acuerdo a un par de estudios que hicieron en la página pueden ver en detalle se integra a Indique como un pushing adicional por lo cual es muy simple de utilizar y solo se configura a través de una de las opciones más simples es configurar a través del main file y utilizar features de la plataforma X86 ¿si? se intercima más compiler tiene sus propios flags por lo tanto si cambiamos de compilador necesitamos tener en cuenta cuáles son estos flags ¿si? ahora vamos a ver algunos de ellos los dos flags clásicos y comunes o consigue independientes a la arquitectura son los siguientes independientes al procesador al compilador son indicados niveles de optimización tenemos cuatro niveles de optimización por default es el nivel cero o en cual se reduce el tiempo de compilación para debugging podemos introducir breakpoints y analizar el código en ese momento esta compilación no realiza mucha optimización sino que el objetivo es generar rápido poder generar rápido el build así como de baguear no está mucho tiempo en proceso de compilación en nivel uno se reduce el tamaño de código y el tiempo de ejecución en nivel dos es aún más la reducción del código perdón es aún más el tiempo de compilación y la próxima del código y el nivel 3 es el nivel máximo de optimización el cual activa todas las opciones de optimización que se aplicaron para los niveles anteriores y por ejemplo algunos de ellos son fan switch loops y activar vectorización después tenemos código específico para un CPU son con march y mtune con la primera opción march lo que estamos haciendo es indicar para qué arquitectura queremos generar código por ejemplo atom y mtune para qué arquitectura queremos generar código optimizado por lo tanto si estamos generando código optimizado para para como nos decimos march atom y silvermon como mtune lo que estamos haciendo es ese código va a funcionar en atom pero va a estar optimizado solamente para silvermon bien para para activar vectorización automática tenemos las siguientes opciones que son mcc s2 3 otras distintas opciones eso depende de la arquitectura del procesador y la familia de procesadores la actual es 4 para atom y para desactivarlo mm no y aquí tienen una tabla comparativa con la recomendación a aplicar tanto para gcc compile como intensidad más compile para obtener código optimizado se recomienda el nivel 2 o superior en ambos compiladores a medida que ustedes vayan desarrollando se recomienda utilizar menor a 2 así es más rápido el tiempo de compilación y como ya está en la etapa de release ahí sí generar la aplicación con código más optimizado utilizando estos niveles de optimización bien respecto a la arquitectura si estamos orientados a atom por supuesto indicamos que la arquitectura para la cual genera el código es atom y para la cual optimizar también es atom con habilitación de single instruction multiple data es decir SIMD para silver mount aquí tiene ciertas opciones y en el caso del sistema compiler tiene atención como cambia el flag bien puedes habilitar ciertas opciones para mayor performance como unroll de loops y un nivel 3 en este caso SIMD más compiler bien y tenemos un ejemplo de habilitar vectorización en Intel SIMD más compiler esto lo podemos hacer de forma manual también pero si lo hacemos de forma manual tenemos que conocer mucho de la familia de procesadores que están dando vuelta en el mercado para la cual la cual puede correr nuestra aplicación y tenemos que conocer cuáles de ellas tiene disponible realmente vectorización bien por lo tanto eso se lo dejamos al compilador que haga su tarea y nosotros directamente escribimos el código relacionado al dominio de nuestra aplicación salvo que tengamos que tunear algunas cuestiones con respecto a si podemos utilizar si podemos utilizar múltiples compiladores si es posible tenemos que cambiar el compilador en el application make file con targets de compilación como ven en la imagen en el proceso de building utilizando MDK Tools se evalúa el make file de Android MK y Application MK para cada arquitectura por lo tanto ese archivo se lee y se recorre por tantas ABI que nosotros hayamos configurado como target CPU por ejemplo si definimos con esta aplicación corren ARM y X ARM ARM ABI7 y X86 vamos a recorrer tres veces estos archivos por lo tanto validamos el target actual y en el caso de ser ARM perdón X86 cambiamos el compilador con MDK Toolchain a X86 y CC donde tiene el compilador instalado en nuestro sistema y cambiamos los flags utilizando los flags para ese compilador bueno como herramientas que tenemos para aplicar técnicas de optimización tenemos Intel Integrated Native Development Experience Intel Indie como variación que es más que nada una suite de desarrollo activo cross-platform tanto para X86 ARM como también para Windows 8 bien por lo tanto Indie no es un nuevo IDE sino que extiende los IDE existentes que más se utilizan como Visual Studio Android Studio y Eclipse y instala todas las librerías de Intel que nos permiten desarrollar código optimizado y tomar ventaja de la plataforma X86 como Media for Mobile Intel Media SDK la famosa librería de Intel Threaded Living Blocks que junto con el Integrated Performance Primitives llevan ya un buen tiempo de desarrollo y nos aseguran de que esos algoritmos funcionan en todas las familias de procesadores de Intel de forma optimizada y a su vez instala también Intel C++ Compiler junto con herramientas como Intel Hardware Accelerated Execution Manager que es el emulador optimizado para X86 que utiliza las fichas de VTX y también instala Graphics Performance Analyzer Tools que es la herramienta que vamos a ver a continuación Intel Graphics Performance Analyzer Tools consta de distintos módulos pero básicamente lo que nos permite hacer esta herramienta es hacer profiling de nuestra aplicación ejecutando un dispositivo X86 y recolectar métricas del uso de recursos como CPU y GPU RAM Red Batería Consumo de la batería uso y de esta forma nos permite nosotros detectar en que puntos nosotros podemos mejorar la plataforma de nuestra aplicación bien por lo tanto esto nos da nos ayuda que la optimización y la decisión de optimizar no sea una decisión aleatoria sino que utilicemos una herramienta para ello bien algunos de los módulos bueno prácticamente GPA tiene cuatro módulos que es System Analyzer el cual veíamos antes cual nos permite recolectar métricas de CPU y GPU Graphics Frames Analyzer está más orientado a lo que es profiling de gráficos OpenGL y poder detectar en runtime modificar valores variables en runtime y ver como impacta en el frame buffer Platform Analyzer que es similar a como veíamos aquí anterior System Analyzer pero ya orientado a lo que es más que nada GPU y CPU solamente ese tipo de métricas de uso y como varían y Graphics Frame Deviver que nos permite modificar y probar el rendering en juegos para detectar errores y identificar problemas con algunos frames en contenido en contexto y como impacta en el frame buffer bien todo esto nos permite crear un profile isolar código modificar variables y ahora cambiando radicalmente el enfoque que pasa si uno es un developer HTML5 que hace aplicaciones con tecnología HTML5 JavaScript y CSS cómo puede tomar ventaja de la plataforma cómo puede llevar su aplicación a otro nivel y que en x86 la aplicación puede utilizar lo que la plataforma expone bien la opción es antes que nada es desarrollar una aplicación híbrida una aplicación híbrida se compone de código HTML5 CSS JavaScript junto con un framework o un middleware que nos permite y nos va a acceso a las capacidades del device y de esta forma podemos crear una aplicación que utilice lo mejor de la web y lo mejor de lo nativo y distribuir a los distintos stores stores como Play Store App Store Amazon Windows Windows Store bien por lo tanto nos permite solucionar este problema que es una aplicación web corre en un browser mobile un browser mobile no es más que otra aplicación en nuestro ecosistema de aplicaciones y en nuestro stack de Android por ejemplo que nuestra aplicación ya no juega con las reglas de una aplicación nuestra web app perdón sino que corre con las reglas que impone un browser y los niveles de seguridad que impone un browser y una vez ves que una aplicación web no puede ver capacidades nativas de un dispositivo ¿si? esto nos limita tanto a las APIs que puede consumir y a las formas de distribución por lo tanto si solo nos quedamos en una web app lo que está sucediendo es que estamos privando de nuestra aplicación de ir un poco más allá y de acceder a otro conjunto de features que de otra forma no si no es como una aplicación nativa no se podría no podría no podría ser bien por lo tanto esto se resuelve extendiendo y creando una instancia de un browser que eso lo llamamos un web view que es un container nativo que expone un browser ahí corre nuestra aplicación híbrida ¿por qué híbrida? porque forma parte y se comunica con un bridge que es sabe interpretar código javascript y comunicarse con librerías del dispositivo nativas por lo tanto estamos accediendo a capacidades nativas como por ejemplo acceder al system al acceder a la lista de contactos a través de una aplicación híbrida HTML5 bien por lo tanto de esta forma lo que sucede es que tomamos lo mejor de ambas tecnologías tecnología web esto nos referencia por ejemplo en lo mejor tecnología web son tecnologías estándar tenemos muchos recursos dando vueltas en la web tenemos la ventaja de que escribimos una vez y corre en cualquier browser por lo tanto es cross platform al menos entre browsers y celebramos capacidades nativas cross platform a nivel de dispositivos tiene sus limitaciones que esas limitaciones las solventamos con este acceso a capacidades nativas a través de por ejemplo Apache Cordoba bien lo nativo tiene su ventaja de que los lenguajes de programación y las herramientas están limitadas a la plataforma por lo tanto si yo quiero desarrollar una aplicación que tome lo mejor de que 86 en Android que funcione de 10 en Art y que a su vez corren en IOS y por qué no en por qué no también en Tizen entonces posiblemente tengan que aprender un montón de negocios como Objective-C Java HTML5 también algo de nativo entonces una forma de solventarlo es crear una aplicación híbrida en la cual combinamos lo mejor de ambas tecnologías si entonces una aplicación inmedia la desarrollamos con HTML5 JavaScript y CSS a través de un native container y va a correr en ese native container accede a features del dispositivo a través de un framework como Cordova S-Cross Platform y nos permite empaquetar e instalar como una aplicación y por lo tanto esto ya nos da un punto de entrada a distribuir en los stores si y para hacer todo esto la herramienta ideal es Intel XDK el cual Intel XDK es un IDE y a mi me gusta decir que no es solamente un IDE sino que es una solución de desarrollo HTML5 Hybrid la cual nos permite desarrolladores HTML5 crear aplicaciones híbridas testearlas y buildearlas a través de distintas plataformas y distribuirlas a través de distintos stores y form factors si esto y quiere decir que Intel XDK no es solamente un editor junto con un emulador y alguna que otra herramienta de profiling sino que también incluye servicios y building por lo tanto vamos a ver más adelante que uno de los key features de XDK es que nosotros no buildíamos nuestra aplicación en nuestra máquina sino que lo hacemos en el cloud por lo tanto no tiene dependencias con ninguna plataforma bien y algo muy importante XDK es gratis lo pueden descargar desde la página xdk.intel.com gratis y para las tres plataformas macOS windows y linux bueno la ventaja que tiene el desarrollo con aplicaciones híbridas es que por generar escribimos una vez corre en todas las plataformas esto es en parte cierto siempre si xdk es para acá preguntan si existe algo similar para ios inter xdk no es una tool exclusiva para android es para ios android y otros muestros que ya vamos a ver más adelante por lo tanto si ustedes quieren desarrollar aplicaciones en ios también pueden hacerlos con xdk bien xdk permite la tecnología de 7.5 permite escribir una sola vez y correr en todas las aplicaciones esto es en parte cierto siempre hay algo que tenemos que tunear para que funcione mejor en determinado browser o en determinados dispositivos lo vamos a ver más adelante y permite un mayor tiempo faster time to market es decir llegar al mercado lo más rápido posible xdk el flujo prácticamente tenemos nuestra aplicación nueva o existente ya sea htm5 y vida con la xdk desarrollamos pasando por el flujo de desarrollo emulate services build y tenemos una aplicación y vida por ejemplo en el caso de una pk listo para subir y publicar en el store bien y algunos de los componentes bueno por ejemplo los componentes de xdk son el componente de development en el cual consiste el editor brackets que es open source desarrollado por adobe y nosotros contribuimos desde intel emulator utiliza ripple como emulator test y debug que utilizan chrome developer tools profile y building además de todo el stack de apache cordoba versiones 2 y 3 3.5 que nos permiten el acceso a por ejemplo notificación al storage sqlite en dispositivo geolocation contactos desde htm5 bien a su vez xdk trabaja en conjunto con app preview xdk a su vez trabaja en conjunto con app preview que es una aplicación que se instala en los dispositivos y contiene un runtime en el cual nosotros en lugar de en lugar de desarrollar nuestra aplicación buildearla y deployarla para testear lo que hacemos es desarrollamos nuestra aplicación se pusieran los scripts y html y css y todo el plugin que hayamos desarrollado a app preview en tu teléfono y sobre el container que expone app preview corre nuestra aplicación bien por lo tanto cierre ese gap que hay entre el testing y el desarrollo disculpen que la presentación esté en inglés pero es la última que tenemos bien live development que es una feature que a medida que vemos corremos nuestra aplicación la podemos modificar y esos casos quedan y se puyen en el dispositivo remote debugger que nos permite con Chrome Viver Opera Tools acceder al html que está en el dispositivo profiler que nos permite detectar hotspots para movil y mejorar la plataforma de nuestra aplicación builds que podemos desarrollar y buildar nuestra aplicación para múltiples stores y múltiples plataformas como Windows Phone iOS y Android y acá está la clave bien como nosotros accedemos y optimizamos nuestra aplicación para x86 a través de este runtime crosswalk que se distribuye junto a nuestra aplicación o se instala de forma separada en el device crosswalk es un runtime que se basa en Chromium y Blink que tiene implementa lo último de los estándares features del estándar entre ellos incluso SIMD a través de JavaScript poder acceder y ejecutar instrucciones SIMD de vectorización por ejemplo podemos ver en los Nightly de Firefox y Chromium aquí tenemos un ejemplo de SIMD JavaScript por ejemplo vamos a sumar los vectores con una sola operación de SIMD el resultado del vector C y esto se traduce solo una operación y utiliza estos registros de procesador por el momento SIMD expone 4 solamente vectores de longitud 4 y aquí tenemos un ejemplo de cómo mejora las páginas esto me gustaría mostrarlo en un browser pero no se va a apreciar la diferencia en FPS debido al webinar bien entonces como vemos acá tenemos esta feature expuesta a través de crosswalk la de esta versión a partir de la versión 5 entonces en dispositivos como en Android podemos crear una aplicación híbrida HTML5 que ejecute instrucciones SIMD a través de este runtime crosswalk bien bueno ya estamos por terminar muy rápidamente testing cloud testing es una alternativa a testing en dispositivos perdón testearon esta aplicación las estrategias actuales son utilizar emuladores dispositivos reales el problema del emulador es que estamos utilizando los recursos de nuestra máquina de desarrollo por tanto no es un dispositivo real y los dispositivos reales en aprocho ideal pero es costoso y no podemos acceder realmente a los 300 dispositivos que existen en el mercado por lo tanto una alternativa es cloud based testing la cual nos permite a través de un servicio de tercero subir nuestra aplicación con nuestros script test test que corren exam unit component integration inclusive UI y estos van a correr en n dispositivos que nosotros hayamos seleccionado si opciones son app hoc samarin test cloud y cloud mounting por ejemplo app hoc bueno app hoc es un servicio de intel en cual ustedes pueden registrarse y tienen todos los dispositivos de con interlex 86 gratis para utilizar seleccionan que dispositivos quieren utilizar y suben su aplicación suben los test y se ejecutan estos test en todos esos dispositivos de forma paralela para optimizar además se recolectan datos de la performance de forma automática y se presentan toda esta información y estas métricas en el dashboard de su usuario aquí ven por ejemplo algunos screenshots y algunos frameworks soportados como robotium junit ui automation ustedes pueden utilizar bien app hoc y servicios en el cloud test en el cloud vienen a cerrar este gap de no tengo la cantidad de suficientes dispositivos para poder probar mi aplicación test de usabilidad si es necesario tener dispositivos reales en la presentación pueden encontrar todos los links de lo que hemos hablado en este webinar si tienen dudas preguntas minutos que quedan muchas muchas gracias vamos a dar un par de minutos a ver hay algunas preguntas de todos modos si no te pasaremos el chat log a ver si cae algún pendiente o les recordamos que estamos monitoreando y el equipo de intel está monitoreando el hashtag intel android intel android entonces los invito a que envíen un tweet con ese hashtag con su pregunta o duda o felicitación también nos ayudan con ese hashtag bueno acá estoy de algunas preguntas si se puede utilizar base de datos bueno base de datos depende de cómo en un dispositivo móvil la única base de datos posible es EasyCulite si a través de Córdoba podemos acceder a EasyCulite y en el caso de base de datos como un Oracle MySQL por supuesto tenemos que exponer el acceso a través de servicios REST a través de nuestro server en backend bien pero todo es posible si pregunta si XDK es soportado por arquitecturas AMD XDK es una herramienta que corre en Windows Linux y Mac y que permite desarrollar y por tanto generar aplicaciones binarias para por ejemplo iOS y Android bien el binario que genera si en el caso de que usamos crossbook nos va a generar crossbook para Android nos va a generar dos binarios uno para ARM y otro para x86 ambos tienen cada uno su runtime optimizado para esa arquitectura por lo tanto va a funcionar de forma con una performance excelente en ambas arquitecturas si pregunta si sdk tiene costo no sdk es gratis y lo pueden descargar de intel developer de zone bueno para saber si una aplicación híbrida y una aplicación toda supongo que es nativa ocupa consume menos recursos en runtime lo recomendable es tener los dos casos tener el mismo entorno mismo dispositivo y correr tools de profiling como graphic performance and razor tool una vez que la aplicación ya está desarrollada eso te va a permitir detectar el consumo que hace la aplicación de los recursos bueno pues todo el tiempo muchas gracias Albertina les recuerdo les recuerdo que tenemos la gira intel android es un es un evento de entrenamiento es básicamente este contenido que dio rápidamente Albertina en 50 minutos lo revisamos en mayor detalle en un taller de alrededor de 3 horas y los invito a que estén al pendiente vamos a hacer uno en Ciudad de México otro en Guadalajara otro en Aguascalientes Quintana Roo y Buenos Aires esto se hará durante noviembre y los invito a que chequen el sitio web gira intel android punto com y consulten las fechas de cada ciudad y se vayan registrando en la ciudad que les quede más cerca gracias a todos por su tiempo por su tiempo